empezamos a grabar tío macho pero no vale que me me lees la mente me lees la mente bueno venga vamos a ver muy importante concentración al cien por cien si vamos me van parando me van parando por la calle me dicen tú eres el famoso pinche y oh sí 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 me voy me para me paran las chavalas y nos tomamos un café y digo nombre es que estoy ocupado ya ha quedado ya ha quedado con más chavalas hoy y decir una tontería más todavía quedan qué grande chilean yo he metido he cometido un gran error qué fuerte vale venga vamos vamos seguimos seguimos muchas gracias por el fútbol hay que pillar las máximas ovejas posibles estaba alerta ahí habéis visto no habéis visto con lo que viene habéis visto con vuestros propios ojos con que viene qué señor teniente uy perdonadme lo de los muñequitos avisadmelo y los quito enseguida vale venga ahora sí que sí ahora empieza la partida de verdad vamos a ver quién puede ser chile no que juega relativamente sí bastante bien o sea no es estar flores tan flores esto este hombre no no es estar flores pero juega bastante bien quién podría ser y chile no quién será quién será bueno vamos a ver quién será vamos a ver verdad solo lo podemos resolver si ganamos mira mira cómo nos espía no los ciervos nos han llevado su posición pues no si y su can no lo ha perdido pelea pelea me ha salido un pelín ganando a él ahí vale vamos a ver vale vamos a ver garantía ha sí un ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Vale, vamos a pensar... Sí, pero lo ha pasado antes, al cambio. La movilidad del edificio... Bueno, buena idea. ¡SUSCRÍBETE! Se viene con más... ¡SUSCRÍBETE! Sí, el mismo de la partida infinita de ayer. Es que sabéis lo que pasa, donde están mis fallos, que no los he mejorado. No los he mejorado. Entonces, he peleado sin mejorarlo. Vamos a ver, vamos a ver. Si promete, no promete. ¡Uff! Va a estar la cosa interesante, cuanto menos. Joder, que pasa Joder, que pasa Dios santo de mi vida y de mi corazón Danme comida Está construyendo ahí si no me equivoco Joder, que pasa Sí, eso es lo que me preocupa Que él también está comerciando Sí, eso es lo que me preocupa 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 Gracias, muchas gracias por daré Sí, eso es lo que me preocupa 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 Joder Sí, eso es lo que me preocupa 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 ¿Qué debemos hacer, señores? Sí, eso es lo que me preocupa Sí, eso es lo que me preocupa Sí, eso es lo que me preocupa ¿Algún lancero? ¿Me decís por aquí? Sí, eso es lo que me preocupa 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 No lo sé Esta temporada las que ponéis Mis favoritos Un segundo presenciano Perdóname Estoy en una situación Una amiguita tensa No lo sé No lo sé ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡No produzco su ritmo! No produzco su ritmo El fallo ha sido dejarle poner Mangudai ese. El fallo ha sido dejarlo. A ver si nos confiesa su identidad secreta. ¿Nos confesará su identidad secreta o no señores? A ver, ¿qué escribís por ahí? Que no me he enterado. Si no me habláis con exclamación V no me entero. ¿Deinvivil? ¿Deinvivil? ¿Se quería preguntarte algo? Hace tiempo que he jugado el Definitive Edition hace poco. La verdad es que no juego desde hace años. ¿Alguna civil que me recomiende? El Definitive Edition es el 2, ¿no? En el 2 yo te recomendaría franceses. No estaba comerciando tanto. Nosotros teníamos más comerciantes. Si hubiésemos aguantado este ataque... Vuelvo al stream. ¿No confiesas? Habla ahora. O callas para siempre. A ver. No sé quién es. Es que no tengo... No sospecho. No sospecho siquiera. ¿Quién puede ser? ¿Una pista? Solo llevo tres meses y en tres meses llegó al Discord de real. Vale, lo de tres meses pues es una pista. Pero Discord de real... La verdad es que no... No suelo entrar en Discord de real. Pero... ¿Quién lleva solo tres meses? no tengo ni idea no, no creo me fío, cuando me ha dicho que ha cerrado el streaming y tal, me fío, no creo que haya hecho streaming snipe ¿qué tal, Poli? muy grande un saludo, lanceros ahí yo creo que es que tenía que crear otra vez me ha fallado la producción hay momentos en que tenía mil de comida mil de oro, y no tenía suficientes edificios si hubiese tenido estos edificios que tengo ahora, cuando él me atacó le habríamos aguantado bien y si le hubiésemos aguantado pasábamos de edad con mucha mejor, yo tenía 10, 12, y él tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 la mitad de mercaderes eso yo creo que habría cambiado bastante la partida en fin, ha sido buena esta igualada, me ha gustado